a tu madre que venga vamos a ver esto es operaciones combinadas, ¿no? chica hemos hecho 6 por 2 menos 3 por 4 hemos dicho que primero se hacen las paréntesis ¿hay paréntesis? no luego las multiplicaciones ¿hay multiplicaciones? 6 por 2 y luego no se opera con el 3 luego se hace la siguiente multiplicación ¿qué es? no esto es una multiplicación y esto es una multiplicación el 4 está al lado del 3 no está al lado del 2 para que tú no multipliques si no te hubieran puesto el 4 aquí sería 6 por 2 por 4 no es 6 por 2 menos 3 por 4 3 por 4 ¿cuánto es? 2 sería 12 menos 12 tú ves que esto es 12 y que esto es 12 ¿cuánto es 12 menos 12? 0 bien 3 más 4 por 5 primero se hace 4 por 5 pero no se pone 4 por 5 tú tienes que poner no tienes que poner 3 más 20 o sea lo que no toca lo tienes que dejar como estaba y escribirlo no vale hacer trucos de esos raros ¿quién te ha enseñado a hacer trucos raros? que te lo ha inventado tú iba a traer unos policías de Madrid para acá y viene con la porra venga 3 por 4 más 5 aquí sí porque 3 por 4 es 12 más 5 tú si te lo ponen todo derecho del tirón pero como te cambia algo 3 más 4 por 5 eso también está bien ahora 9 menos 1 por 4 más 5 esto es que ya es más complicado que el profe te pone las cosas para para ver si te pillas es muy malo el profe a ver primero tengo que hacer paréntesis ¿vale? 8 8 y lo demás lo escribo igual ¿vale? por 4 igual mírame no, a mí venga y ahora aquí ¿qué operación tengo que hacer primero? 8 por 4 ¿cuánto es 8 por 4? 32 bien más 5 32 más 5 37 37 tiriti titi hey te apuesto 37 históricos tú es que eres muy lista venga 5 por 3 menos 2 por 6 2 por 3 es 12 pero porque empieza por la derecha no yo no he dicho yo no he dicho eso no 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 tú la entendía pero yo no dice esto claro 5 por 3 cuánto me pone el 15 menos 2 por 6 12 y 15 menos 12 qué hace qué hace como no vas a chiquita quieta dame las manos venga 15 menos 12 violencia denuncia me venga como yo te voy a mover los dedos va a tener que mover los dedos de los pies empieza en el 12 de 12 a 15 cuánto hay 12 13 14 15 no necesitas y si las tiene claro las manos vamos a ver alba las manos las tiene no piensa con la cabeza empieza a contar 12 13 14 y 15 cuantos van de 2 a 15 entonces otra vez 12 13 14 tarde o se nos lo cuenta 13 14 y 15 no cuántos años van a pasar de que tú tienes 12 años hasta que tiene 15 qué punto tiene que ir desacostumbrando ya está ya está eso luego cuando sabe yo empecé poniéndome las manos aquí debajo del muslo y movía los dedos pero para que no me vieran y estaban debajo del muslo hasta que ya deje de moverlo lo movía tan poco a mí no lo que te regañen que lo puede hacer con la cabeza tiene que mover cada vez menos los dedos cada vez menos hasta que ya no los tengas que mover ni mirarlos ni mirarlos yo luego ya empecé a mirarlos los miraba y yo luego dejé de mirarlos yo no me hacía falta vale tiene que ir poquito a poco pero vamos que yo te cojo los dedos yo no yo no te los cojo yo te los voy a cortar viste tú venga primero el paréntesis 2 más 3 5 y el resto lo escribes igual ¿vale? por 5 más 1 muy bien y ahora qué cuenta tienes que hacer 5 por 5 25 1 sería 26 muy bien muy bien que andona más 9 menos 4 por 2 4 por 2 8 8 y entonces ¿qué tiene que escribir? 9 menos 8 ¿pero por qué? porque lo tiene que escribir porque si no está mal expresado matemáticamente no pero ¿no sería 4 por 2 8 y lo convierte? no no porque el 9 está delante si está delante que pone lo primero a ver tú llega una cola tú qué pasa que te pone la primera ¿no? porque ha llegado la última tú tienes un poquísima vergüenza 9 menos 8 ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace con los dedos? de 8 a 9 ¿cuánto van? 8 después de 8 ¿cuánto van a ver? 1 bien venga 13 menos 2 es más difícil de todo 13 menos 2 ya porque no va para atrás contando bien ya no he movido los dedos ¿has visto? venga y ahora sería 11 por 5 más 3 muy bien 11 por 5 ¿cuánto es? 11 55 muy bien venga 55 más 3 muy bien esto es una campeona a este vídeo le vamos a llamar los dedos de alba